¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ganales, con mucho! ¡Ganales, con mucho! ¡Ganales, con mucho! ¡Si te tirás al suelo, ganás, Colocho! ¡Gan de suelo, Colocho! ¡Ganales, con mucho! Tira el suelo Colocho Colocho, tira el suelo Vamos Colocho, vamos Colocho, tira el suelo Colocho, tira el suelo Colocho, tira el suelo Colocho, tira el suelo Colocho